Exactamente, ya es el cuarto juicio oral que tendrá que afrontar el condenado por usura y lavado de dinero Ramón González de Ayer. Justamente lo que mencionaba Enrique, esta causa por una presunta extorsión que sufrió el creyente, en este caso Alberto Antevi. Y esta causa tiene relación, nos decía el fiscal de la causa Silvio Corbeta, con aquel robo de más de 400 cheques del juzgado penal de garantía justamente que ocurría el año pasado. Lo que ocurrió más que nada para que haya relación entre estos casos es que Ramón González de Ayer supuestamente habría entregado tres de estos cheques robados al señor Antevi y luego de mediante eso lo iba extorsionando. Por eso es que tiene relación entre ambas causas y a pesar de que esta causa por extorsión se elevó a juicio oral en la causa que justamente también estaba imputado por el robo de cheques Ramón González de Ayer, se realizó un sobreseguimiento provisional. Ahora el fiscal tiene un año para poder investigar y determinar realmente lo ocurrido en esta causa de presunta extorsión y también tiene la posibilidad de poder reabrir esta investigación por el robo de cheques y si encuentra algún que otro indicio que lo vincule justamente a Ramón González de Ayer con este robo de más de 400 cheques, también podría volver a reabrir esta causa que como decimos está ahora mismo Ramón González de Ayer con un sobreseguimiento provisional. Así que escuchamos lo que mencionó el fiscal que lleva el caso en este caso Silvio Corbeta. Justamente se desarrolló la audiencia preliminar en la cual posteriormente se resolvió la elevación a juicio oral y público en la presente causa específicamente contra el señor Ramón González de Ayer por el supuesto hecho punible de extorsión, de conformidad al requerimiento que había sido presentado por la Fiscalía General del Estado que había presentado una acusación fiscal en contra de esta persona por el tipo penal previsto en el artículo 185 del código penal que sería extorsión. En esta causa fueron investigados dos hechos punibles. El primero de ellos es el quebrantamiento que tiene que ver con lo que vos mencionas, el tema del robo de los cheques y los segundos hechos guaran en relación con una supuesta extorsión, donde supuestamente se le amenazaba a la víctima en este caso que sería el deudor con la presentación masiva de los cheques a los efectos de obtener una cancelación de la cuenta del deudor. La causa básicamente se inicia a través de una denuncia que presenta el señor Antevi en contra del señor Ramón González de Ayer por usura. Él presenta al señor Antevi unos cheques como documento para ser incorporado en la investigación y en la presentación de esa cantidad de cheques que fueron, digamos, otorgados como garantías de los préstamos con el señor González de Ayer, surge la información que tres de esos cheques forman parte de los cheques que estaban como evidencia y que fueron hurtados del juzgado penal de garantías. Justamente también conversamos con la defensa de Ramón González de Ayer, en este caso con el abogado Mario Eliceche, y él nos refería a que ellos consideran absurda esta decisión del Ministerio Público de acusar a Ramón González de Ayer por el caso, por uno de los casos justamente, y hacer un sobreseguimiento provisional por el otro. Pero ellos mencionan, la defensa en este caso menciona que estarán acercando todas las pruebas justamente ya una vez que inicie el juicio oral y están seguros de que este caso no correrá, según lo que mencionaba el abogado Mario Eliceche, a quien escuchamos a continuación. Fue a lo del autor Roberto Zacarías y de ahí emanaron dos dictámenes contradictorios, ¿verdad? Por un lado, por el quebrantamiento del depósito, ratificó el sobreseguimiento provisional, pero con relación a la extorsión, increíblemente acusó, ¿verdad? Ratificó, acusó y pidió que se deba judicializar. Ese es el escenario, ¿verdad? Entonces, como en esas condiciones, ¿verdad? Nosotros, la defensa en este caso, encabezada por mi persona, creemos que la mayor garantía, la mejor garantía que tenemos procesalmente hablando es que el debate, el estudio en un juicio oral, naturalmente lo único que hicimos hoy fue ofrecer las pruebas. En una misma causa se estaban investigando dos hechos punibles, ¿verdad? El quebrantamiento del depósito, que guardaba relación con el robo de los alrededor de 400 cheques, y al mismo tiempo se presentó como que el delgante Antevi fuera de un supuesto hecho de extorsión, y sostuvo, dijo, de que Ramón González le entregó tres cheques que formaban parte de ese lote de los robados. Lo cual para nosotros es absurdo. Creemos, o sea, no es que creemos, estamos convencidos de que tenemos los elementos suficientes como para demostrar, digamos, que la falsedad de esa acusación, ¿verdad? Con relación a la supuesta extorsión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!